¿Qué es el desafío de Mendoza? Esos son los docentes, el grupo de docentes que tenemos que valen oro porque hacen maravillas con muy poco o casi nada. Y bueno, el grupo de alumnos que ellos están formando que son excelentes. Todo el proceso, he estado también acá en el Decochampo. Decochampo es cuando sacamos la champa de la escuela, la lavamos y después la cortamos, la unimos con ligante y después la colocamos en un molde y ahí la dejamos que se seque y después se desmolda. La idea fue hacer algo innovador justamente para este concurso de emprendedurismo que se hizo. Y bueno, surgió la idea de utilizar la champa que es un recurso de la zona que no se utiliza prácticamente, que resulta de la limpieza de los cupos. Y bueno, con esa champa, como dijo acá el alumno, se acondiciona y se hacen distintos productos. Se hacen coquedamas, que son las que están ahí. Se hacen macetas biodegradables, que vendría siendo lo principal, ¿no es cierto? Son macetas que no hace falta sacar la planta de la maceta para trasplantarla. Se planta con maceta y todo, claro, porque se degrada con el tiempo, permite un buen drenaje del agua y es un producto amigable con el medio ambiente. Y la materia prima es un recurso de la zona que los mismos chicos pueden trabajar, pueden manipular, pueden encontrar y bueno, para crear estos productos, estas fantásticas ideas. Sí, hemos desarrollado un torno CNC, control numérico por computadora, el cual hace un trabajo de acuerdo a un dibujo, hecho previamente con un editor gráfico, muy sencillo, en cinco minutos hacemos el perfil, se lo transferimos a la máquina y la máquina lo reproduce en el material de forma directa. En sistema Windows, el programa que hace el dibujo es un programa gratis, se puede bajar gratis, porque está desarrollado por una comunidad que desarrolla software gratis y toda la plataforma electrónica también se baja a internet, es gratis, lo único que nosotros hemos hecho es la parte material, el torno propiamente dicho, para que directamente fabrique las piezas. El beneficio para la escuela, desde ya introducirnos a nuevas tecnologías y para la comunidad, un artesano ya fabrica piezas en forma directa.